bueno entonces creo que ya están echando todos los que es el ingrediente así es ya le echamos lo que es la sopa, la papa que ya está el pollo ya está ya ya está ya se coge la papita y a disfrutarlo a puro chapín ah si a puro chapín hay que tener paquete allá vaya para comer la gallina para comer la gallina el petón ya está ansioso para comer la gallina la ventaja que aquí tenemos es que estamos en el campo digamos así porque estamos fuera de casa estamos fuera de casa ya está entrando el sol aquí si ya está entrando y Sonia supuestamente que aquí lo iba a cocinar, mira Toñita, el puro sol si, ahí tenía el fuego cambio aquí, como que ya sabía va Toñita se quema aún si, hasta ahí tenía el juego vine y ojalá y todavía te faltó un poquitillo, cabalo, están tus pies, cabalo, ya lo has hecho ajá o aquí, ve ajá el sol se va a venirle para acá ajá, y se va alumbrando para acá para acá ya va a estar ya 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 va a estar ya terminó entre unos cinco minutos a diez minutos a diez minutos digamos así a diez minutos a ti que salió bien sabroso salió, ah ah no, sí con esas gallinas, sí bueno el que le gusta también se le puede echar pescado ya ajá no sale la gallina con pescado sí no combina no combina va el chiquillo del pescado es que el pescado tiene un chiquillo sí, es cierto ajá eso sí es cierto es que la gallina sí, porque unas personas preguntaron también que nunca había visto una comida con pescado dice pero sí, el que queda ahí el pollo sí el pollo sí va el pollo sí el pollo tiene otro sabor ajá es que la gallina porque es así criolla criolla también el pollo es de granja ajá ajá más rico el de criollo sí, eso sí es cierto no, solo así con pescado casi no me gusta sí algunos les gusta y algunos ajá sí es diferente cada uno tiene sus gustos pero la gallina solo así ahorita salió deliciosa ah, sí solo así lo que le dio un toque deliciosa aquí es la sopa criolla ajá esa es la ventaja que hay acá esa es la ventaja hay muchos lugares que no se consigue eso ajá ah, no en otros lugares no hay en el tapas sí bueno, cuidado, te vas a quemar está caliente me sacó la anemia ajá ajá ay, ven que así hacemos nosotros todo así como que saber cuando nos cae y luego se levanta es como que estuvieras sentado y que te echen hielo también levanta el ánimo a uno ajá mira, no, ahí ya hay morro ah, de veras va puedes hacer cucharón y pasar ah, también, miren chin, chin, chin sí, la verdad, sí mira, aquí está hay bambú hay sombra hay bambú porque no hay río y mira sí, esa es la ventaja son como esos verdes sí pero esos son los chiquitillos sí los bambú chiquitillos dan en cualquier lugar cualquier lugar aparte los gruesos dan en abril sí, eso sí es cierto y viene la chapina con su olla ahí viene lleno agua lleno agua mira está limpio el agua y el pozo ya está limpio el agua del pozo sí ya se aclaró ya, ya se aclaró o sea que no es solo fuerte su bomba y ya y ya, listo y te cuento que ya lo tengo lista la bomba ya 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 tengo lista la bomba yo solo para ponerle quiero probar agua para pozo nuevo ah salud yo ni he probado el agua de eso está bueno va no tiene mal sabor no es que fíjate que cuando el pozo se le va el motor como si cambia cambia va ah ya 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 mi cabeza no tiene motor ahorita es pura cubeta sí, eso sí es cierto no, pues qué bien y entonces también mandamos a traer a mi abuelita pues ya viene ay sí ah, te quemaste también no esa Toñita las dos hermanos no manches se me van las chiripiolas sin casaco ahí viene mi abuel ahí viene la abuelita ya mi abuela dijo mi abuel pensé que me va la abuelita la abuelita pues el hijo a todos nosotros le hicimos una abuelita también de respeto abuelita bien 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 ya está la gallina ya 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 casi solo espere el cien 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 por ahí hay donde sentarse abuelo aquí hay pocas no quiere agua blanca o agua negra acá hay dos clases si uno quiere blanca y blanca si uno quiere negra y negro negro eso sí es cierto así fíjate que tomarse un vaso de coca-cola y tomarse agua pura suficiente no hace daño no si no pasa nada no pasa nada no pasa nada me tomaba mi vaso ese y mi agua agua pura ajá porque a veces uno desea desea pues si le desea yo siento mal ajá saber que le echarán y veo que uno se envicien eso echar bien a mí será jajaja puede hacer jajaja como toman ese sí ese no lo engañan solo ese sí me encanta así o no te gusta otro ajá solo coca-cola la pepsi y la coca ajá solo eso no más hoy sí ya tomo hoy sí ya tomo antes no tomaba sí pues me quedo ajá yo que antes no tomaba pepsi decía que solo cuando así antes vimos nosotros un gator un gator un gator un gator ajá que pepsi no tomo ahorita cayó porque cuando tomaba como me ardía de aquí ve ah ahora ya no jajaja ya no ese día se le curó ya cayó me estaba ajá no pues como te había dicho mi abuelito que tenía ganas de venir a conocer la casa pues ya voy a que hay posibilidades pues y de una vez hacer un almuerzo pues aquí estamos ajá ajá vamos a almorzar y ahí lo vamos a ir a ver cómo está quedando sí porque ahorita está encendido el sol ahí ni gana caminar en el sol ay sí ya tengo que hacer con este sol que hay con este sol pero no el ciervo ahí está así ah sí también por supuesto viene el ciervo también allá está platicando no siente el calor administrando los trabajos ah sí jajaja no son amigos y están platicando sí están platicando fíjate que mi respeto al ciervo también puede hacer su casa o solito solito y le empuja y yo que ni el lente de Elena mira ah el lente de Elena mira y a las tres sí a las tres a las tres paramento sí paramento corriendo voy a hacer puro corre camino voy a hacer nada igual que los chinos ay ah sí jajaja 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 mucho humo no cae el humo bueno, pero si ya se coció ahorita si ya, digo yo miren, ve el colorcito ahí se ve lo que ese me da muy caldo como hace el patojito el del oxo bueno, creo que voy a dejar este video por acá muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós